Teníamos una necesidad de tener un lugar más amplio dentro del municipio, de abrir nuevas oficinas para una mejor atención. Veíamos que en este lugar había un quincho que estaba inutilizado, de paja, sin cerrar. Lo hemos sacado y hemos empezado a construir una construcción en seco, donde se ha hecho el proyecto de parte de obras públicas del municipio, donde los obreros fueron contratados personal de Huerta Grande y también ayudados por personal municipal, donde fue con fondos propios esta inversión que se ha hecho dentro del municipio, donde va a contar con nueve puestos de trabajo, va a tener baños también para hombres, para mujeres, y va a tener una conexión también para hoy, donde se cierra el Consejo y el Tribunal de Cuentas, y donde se hacen reuniones también. Así que va a tener doble comunicación dentro del municipio. Y bueno, para nosotros es un gran placer poder hacer este tipo de obras que van a durar de por vida dentro del municipio y nos damos cuenta que Huerta Grande está creciendo muchísimo, por eso necesitamos ampliar estos espacios. Matías, destacabas que, por ejemplo, con el caso de turismo, va a tener una oficina que no existía. Exactamente. Dentro de la municipalidad hay muchas oficinas que no existían, que estábamos apretados, que no teníamos lugar. Tampoco existía la oficina de acción social, donde era un cuartito chiquitito, donde estaban solamente la secretaria y las ayudantes que están, la asistente social, por supuesto, y una chica más, pero la secretaria de acción social no tenía lugar, así que se iban turnando, se iban viendo dónde se ponían. Ya sé que el terreno de la calle es fundamental en estos lugares, también como Héctor Murúa, que es secretario de coordinación, que está mucho en la calle, pero necesita muchas veces un lugar para reunirse. Y, bueno, hoy tienen su oficina, tienen su lugar, porque muchas veces por ahí la gente quiere hablar de forma privada y por ahí se nos hacía complicado, así que, bueno, contentos de tener... ¿Qué fue la inversión, Intendente? Alrededor de un millón y medio de pesos fue la inversión, se viene construyendo desde el año pasado, todo construcción en seco, se hizo una platea, después se levantaron todas las paredes en construcción en seco, la colocación de piso, después toda la pintura y la parte eléctrica se hizo con personal municipal. ¿Hay una oficina vacía aquí en la vanguardia? La oficina vacía, bueno, ahí, como lo dije en mi discurso, el mar se va a cumplir otro rol fundamental para el municipio, así que la Secretaría de Gobierno todavía no tenemos ninguna persona que va a ocupar ese lugar, así que ojalá que la podamos encontrar rápido. ¿No hay gente, no hay posibilidad de encontrarla? No, yo, mirá, acuérdate cuando se fue Diego Carranza por problemas personales, ha estado esa oficina Cepala durante dos años más o menos, ¿no? Y donde encontramos una persona capacitada y comprometida por Huerta Grande y ahí lo convocamos a Marcelo Rodríguez, que hoy Marce está cumpliendo otra función, tanto a nivel personal como municipal. Y bueno, no es fácil, nosotros no queremos poner a dedo por conveniencia a una persona, queremos personas capacitadas que cumplan un rol fundamental. Ser Secretario de Gobierno es la mano derecha política del Intendente y bueno, hoy me respaldo, por supuesto, en los demás secretarios y en algún momento hay mucha gente que puede ocupar este lugar, pero bueno, creo que hay que ir creciendo y dar paso a paso el futuro, ¿no?